Petróleos mexicanos no cuenta con recursos suficientes para cumplir sus metas de descarbonización, lo cual pone en riesgo la transición energética en México, advirtió la calificadora Moody's. La agencia calcula que Pemex requiere un presupuesto operativo de 14 mil millones de dólares anuales, pero si pretende cumplir con las metas que recientemente se trazó en materia de sustentabilidad, requiere otros 6 mil millones de dólares, es decir, de un monto 43% mayor. Sin embargo, contar con más recursos es difícil para la empresa ya que no tiene grado de inversión. Moody's la tiene con una nota de B3 negativa y enfrenta altos costos de fondeo. La petrolera estatal apunta a reducir el 61% de intensidad de emisión del GEI de su producción de petróleo y gas a 17.5 toneladas de dióxido de carbono, equivalente por miles de barriles equivalentes de petróleo, en 2030 desde 44.8 toneladas del año base 2021. La agencia reconoció las metas de Pemex, pero advirtió que su debilidad financiera plantea serios desafíos para lograrlas, incluso con un plan de sostenibilidad disponible. Sus estrategias para reducir emisiones siguen dependiendo del éxito con el que pueda financiarlas e implementarlas.